Hablamos ahora con una compañera, es Gaby Verne, que además de trabajar en el sur alemán, ella es la vicepresidenta del Club Los Leones, lengua alemana, y bueno, como también cada año organizan Oktoberfest en Marbella, todo un despliegue de productos alemanes 100%. Yo creo que va a ser un poquito más de hincapié en esta fiesta, en esta fecha también, porque en Alemania creo que también es la misma fecha, ella nos lo va a explicar ya que ella viene de Alemania, es alemana 100%, aunque quiere mucho Marbella, quiere mucho la tierra en la que estamos, la tierra andaluza, la costa del Sol lleva muchos años y conoce los rincones, mejor que yo y mejor que cualquier andaluz. Gaby, bueno, qué alegría de que una vez más me puedas contar todas estas cosas que hacéis desde el club, que bueno, durante todo el año estáis trabajando para ello. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Pues, muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues, no realmente el Oktoberfest que estamos celebrando, sino es el Día Nacional de Alemania. Y es un día muy especial como cumplimos 25 años con la reunificación alemana, o sea que ya va un cuarto de siglo, ¿no? No, pero que coincide con Oktoberfest, porque es la fecha que hemos hablado con gente que se iban ahora para Alemania a celebrar Oktoberfest. Y ya que es el día 3 de octubre, esperando mes, pues se puede relacionar un poco a alemanes, fiesta, Oktoberfest, ¿no? Es como... Sí, bueno, desde luego la oferta que tenemos es, se parece mucho al Oktoberfest. O sea que habrá un stand con especialidades culinarias alemanas, más bien Baviras, nosotros mismos, el Club de Leones, estamos ofreciendo un stand con champán auténtico y con salmón casero, muy bueno. Y luego nuestra organización juventil, los Leos, también están allí con un stand propio que van a ofrecer algunos dulces. Y habrá además, pues, un puesto, ya lo he dicho, donde habrá cervezas, habrá salchichas, bueno, esas cosas típicas que tanto gustan aquí en Analucía, ¿no? Y luego hay también, bueno, está también la panadería Pan de Lux, para ofrecer dulces, panes alemanes. O sea que... Y un amigo nuestro muy, muy querido, Eval Fichthaler, que también ofrecerá algunos de sus tapas tan famosos. Bueno, que el día promete, ¿a qué hora va a empezar? ¿Dónde va a tener lugar? Y me imagino que también habrá música. Bueno, la fiesta empieza. A las 5 de la tarde, el día 3 de octubre, a las 5 de la tarde, en el Paseo Marítimo, justo delante de la oficina de turismo, en la glorieta de la Fontanilla. O sea, en un sitio que ya hemos cogido la tradición de festejar ahí. Hay mucha confluencia de, claro, de gente que está paseando por el Paseo Marítimo, y pues estamos esperando que venga mucha gente a visitarnos. Dice la parte de la música, porque siempre hay una fiesta sin música, parece que no hay fiesta, ¿no? No, 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 no. ¿Quién viene este año actual? Viene una cantante que se llama Susana. Yo personalmente no la conozco, pero ella tiene, bueno, es capaz de ofrecer cualquier tipo de música, y bueno, alemana por supuesto, y música internacional también, y habrá baile, desde luego. Ya tenemos en la agenda algo más que anotar, porque es entrada gratuita, solo se paga por la consumición que cada uno quiera y le apetezca, ¿no? Sí, por supuesto. Y me gustaría añadir una cosa, que el beneficio de esa fiesta va íntegramente al Banco Sol, Banco de Alimentos de Marbella, y también hemos pensado en invitar, o animar a todos los invitados a traer un kilo de alimentos para el Banco de Alimentos. Alimentos no pedecederos, como puede ser garbanzo, arroz, harina, siempre vienen bien para la casa. Desde luego. Y como el Banco Sol va a estar presente también con su furgoneta, que por cierto es una donación del Club de Leones Lengua Alemana, hay mucho espacio para guardar estos alimentos, así que, ¡anímense! Bueno, pues enhorabuena al Club, y esperamos la participación de muchas, muchas personas, ya que la causa, bueno, pues realmente es muy justa, porque Banco de Alimentos hace una labor muy importante, dando alimentos a muchas personas necesitadas, aunque pensamos que Marbella es todo glamour, pero sí que es verdad que también hay personas necesitadas, y con esto pues se aporta este granito de arena, que espero que sea una gran montaña. Muchas gracias, Gaby, por organizar todo eso, yo sé que has ido a todos los medios a dar la difusión de esta noticia, y un año más estaremos ahí para apoyaros. Muchas gracias, Gaby. Pues, muchísimas gracias a vosotros, y repito, está invitado todo el mundo, y bienvenido, además. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.